Mi nombre es Teresa Julia Tevez León, soy dirigente del CAS de José Galvez, del Comité Ambiental Zonal. José Galvez llovía bastante, mucho llovía. Acá se ponía lodo y pues cuánta gente a veces se caía, ¿no? Todos estamos muy agradecidos de esta obra tan bonita, ¿no? Mi nombre es Evermai Marias, soy representante legal de la empresa Motosegura SAT. Esta empresa viene elaborando en toda la zona hace 20 años. La empresa cuenta con 80 unidades, que todos son vecinos de nuestra zona. En nuestro recorrido de años que trabajamos aquí en nuestra zona, anteriormente las pistas eran totalmente descuidadas, había huecos, inundaciones en tiempos de invierno, había partes que se inundaban, eran en cuenta de nuestras máquinas. Teníamos problemas con las llantas, los amortiguadores, el motor. Toda pista de José Galvez era un desastre. Como vecino y como transportistas, veo el cambio. Yo me siento muy contenta, muy agradecida de que esta obra se haya hecho. Nos vamos a beneficiar todos los vecinos. La intervención ahorita de UNACEN con la Municipalidad de Villa María por mejorar el tránsito, las vías de acá en José Galvez, ¿no? Han levantado la pista que antes era de asfalto, que ya estaba, pues, deteriorada después de 30 años, ¿no?, del asfalto. Humedecieron, lo nivelaron bien, vino el concreto. Mi nombre es Dino Romero Alguay. Yo soy dirigente acá del mercado Ateca. Muchos años estaba botado prácticamente esta pista, que no era pista ya, era pura trocha, ¿no?, la cual nos afectaba tremendamente en cuanto a la polvadera, a alto tránsito de tráfico de motos. Cuando llovía también, se empozaba toda la agua que descurría. Era charcos, charcos. Este mercado tiene 50 años. La mayor parte de José Galvino laboran en este mercado en nombre del mercado Ateca. Agradezco a UNACEN, que ha hecho realidad este sueño de tanto tiempo, tanto José Galvino. Nos sentimos más seguros. Aparte de eso, que las casas se valorizan más, los negocios van a ser más lucrativos. Y aparte de eso, también, la comodidad para los niños, porque acá cerca hay un centro educativo donde los niños pueden transitar tranquilamente, ¿no? Somos aliados por el desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!